Y esto va para todas mis amigas, tu sabes que a mi me gusta bailar cumbia y principalmente cuando toca la fuerza Si igual a si igual a mi negra Venga esa nueva cumbiamba del negro bailarín Al escuchar la cumbiamba él la baila así Venga esa nueva cumbiamba del negro bailarín Al escuchar la cumbiamba él la baila así Sabrosito, muévete, muévete, muévete Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Óyeme tú muchacho, tú sabes que está tocando los tambores Quiero mandar un saludo para sus paisanos de por allá, Laredo, Tamaulipas Con su amigo el andy boy y el negrito que baila Vaya pa' acá, tú sabes mi negra Venga esa nueva cumbiamba del negro Venga esa nueva cumbiamba del negro bailarín Al escuchar la cumbiamba él la baila así Venga esa nueva cumbiamba del negro bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Brinca y salta diciendo así Brinca y salta diciendo así Yo soy el negro más bailarín Oiga mi negrito ya se terminó la canción Tú sabes mi kikirimiao Porque a mí me gusta la cumbia Pero a ver cuando me vuelven a tocar el negrito ¡Ey! 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 ¡Ey!